Tiene ataque aéreo de precisión aliado Ataque aéreo aliado en la zona Ataque de mortero hostil en el área Atenso, UAV retirándose de la zona UAV avanzado hostil sobre el área Gas acercándose Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Está todo listo Ataque aéreo de precisión hostil cerca Atención, aún hay compañeros de la zona segura Atención, aún hay compañeros de la zona segura La zona segura está lejos de esta posición Atención, aún hay compañeros de la zona Atención, aún hay compañeros de la zona segura Excelente trabajo, pero los refuerzos enemigos no dejan de llegar Hora de volver Atención, aún hay compañeros de la zona segura Atención, aún hay compañeros de la zona segura